lunes primero de enero solemnidad de santa maría madre de dios rezo de la hora nona dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya salmos 125 antífona mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos cuando el señor cambió la suerte de sión nos parecía soñar la boca se nos llenaba de risas la lengua de cantares hasta los gentiles decían el señor ha estado grande con ellos el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres que el señor cambie nuestra suerte como los torrentes del neguer los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares al ir iban llorando llevando la semilla al volver vuelven cantando trayendo sus gavillas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmos 130 señor mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros no pretendo grandezas que superan mi capacidad sino que acá yo modero mis deseos como un niño en brazos de su madre espere israel en el señor ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmos 127 dichoso el que teme al señor y sigue sus caminos comerás del fruto de tu trabajo serás dichoso te irá bien tu mujer como una vi fecunda en medio de tu casa tus hijos como renuevos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa esta es la bendición del hombre que teme al señor que el señor te bendiga desde sión que veas la prosperidad de jerusalén todos los días de tu vida que veas a los hijos de tus hijos pasa israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos y lectura del libro de baruc dios mostrará tu esplendor jerusalén a todo lo que hay bajo el cielo dios te dará para siempre este nombre paz de la justicia y gloria de la piedad palabra de dios te alabamos señor la misericordia y la fidelidad se encuentran aleluya la justicia y la paz se besan aleluya oremos señor dios que por la maternidad virginal de maría has dado a los hombres los tesoros de la salvación haz que sintamos la intercesión de la virgen madre de quien hemos recibido al autor de la vida jesucristo hijo tuyo y señor nuestro el que vive y reina por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demogracias a dios